Increíble ¿Quién te apagó tu vuelo negra como una vela? ¿Quién te lo hará como yo? ¿Quién te lo hará sentir como te hace sentir yo? ¿Quién te entenderá como yo en la cama? ¿Quién soportará tu procura y tu alma como yo? ¿Quién como yo? Dímelo yo, ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? No me llames nunca más Que si me llamas me voy a acordar Nunca pude entender por qué me dejaste Es el título de tu obra a mi me parece No te llamo nunca más Y si te llamo me puedes acordar Y siendo el culpable culpable de tu fatiga Por cobarde perdiste el amor de tu vida No me llames nunca más Y si me llamas te voy a acordar No, 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 no ¿Quién? ¿Cómo yo? Dímelo, ¿Quién? Como yo, dime lo que 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 Hey, hey Imagine, se you're down You have to carry on around Y quien te lo hará como yo Quien te hará sentir Como Jesús santo yo Quien te venderá como yo En la cama Quien soportará tu locura Y tus manos Como yo, dime lo que Como yo No me llames nunca más Que si me llamas te voy a correr No me puedo detener porque me dejaste Es el título de tu obra mami me pagaste No te llamo nunca más Y si te llamo me puedes borrar Y si eres culpa culpable de tu partida Por tu parte perdiste el amor de tu vida No me llames nunca más Y si me llamas te voy a borrar Oh, de la libertad Oh, de la libertad Quien Como yo Dímelo quien Como yo Dímelo quien Como yo Dímelo quien ¡Gracias!